¡Hola familia! Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Estamos bien emocionados, pero tristes. Emocionados, pero tristes. Nos vamos de nuestra casa, oficialmente nos vamos de Toys. Ah, just kidding. Simplemente que ya nos mudamos de nuestra antigua casa, que no es tan antigua porque no es vieja, pero pues ya. Les quiero dar un house tour de nuestra casa vacía. Y esto ya está con mi uniforme del trabajo, porque llueve a Real Estate Group. Para los que quieran. Para los que quieran comprar una casa en Texas. Aquí está tu realtor. Tu realtor Linette Lluveras. Quería enseñarles y hacerles un house tour de nuestra casa ya vacía. Yo creo que ya casi todo está en el garaje o casi todo está en la casa nueva, pero nada, quería enseñarles cómo era porque nunca, nunca se lo habíamos enseñado. Así que, ¡bienvenidos! Desde que entras, estás en el pasillo principal. Y aquí, este es el baño. Y ajá, se nos olvidó el papel de baño vacío, quítalo. Este baño es normal. Lo único que le hicimos a este baño fue pintarle la pared en gris. Yo le cambié... Eso es para las personas que se preguntan. Se cerró las puertas toda la... el lock. Le cambiamos esta lámpara, el espejo y le cambiamos esto y ya. A esta casa, honestamente, no le hicimos casi nada. Los handles se los cambiamos porque estos eran unos handles básicos y le cambiamos los handles. Las puertas de esta casa me encantan porque son bien modernas. Los pisos son de hardwood floor. Si se preguntan qué pasó con esta casa, qué vamos a hacer, ya la casa ya está alquilada. La tenemos que preparar, pintar y dejarla lista para los próximos inquilinos que vienen aquí. Y nada, la casa sí es de dos niveles. Nos encantaba un montón. Por acá está nuestro cuarto porque el cuarto master estaba en la parte de abajo. Es un cuarto normal, un size normal. No le hemos hecho la limpieza profunda. Tenemos que hacerle alguna limpieza profunda, mandar a limpiar las carpets, tapar los hoyitos que están aquí, que estos todavía no lo hemos hecho. Que aquí donde estaba el televisor. Tenemos que ponerle masilla, que es la rosada, que se convierte en blanca. Si viste el video pasado, te tuviste que dar cuenta que si lo pones rosa, se convierte en blanco. Le voy a dejar los palos de cortina con las cortinas. Tenemos que darle una buena limpieza a esta casa, pero de pies a cabeza. Entonces aquí está el baño principal. Este baño nosotros sí lo remodelamos entre nosotros. Se lo pusimos en Marmort. Le pusimos estos espejos, que es de la tienda de Walmart, que se llama. Y eso es de Amazon. Se me está fundiendo una bombilla ahora mismo, señoras y señores. En medio de la grabación. Los handles se los cambiamos y se los cambiamos. Esto también, esto es de Amazon. Disculpen lo messy, lo sucio que se ve. Disculpen. Por acá está la ducha, que es enorme. Aquí está la ducha, súper grande. Esta ducha de esta casa sí me gusta, creo que un chismás que la que tenemos ahora, porque las de allá no da mucho frío. Aquí no nos da frío. Por lo menos a mí me da frío cuando me baño. Normal, aquí el área del toilet, nada más le pintamos esa pared en color gris, fue lo único que le hicimos. Aquí lo que hay es un clóset de pasillo, que también hay que mandarlo a pintar porque está ya manchado. Este clóset yo lo odiaba. Es bien pequeño. Este es el clóset y para mí está sucio. Súper pequeño, a mí no me cabía ninguna ropa aquí. Y una de las razones por las cuales nosotros quisimos comprar otra casa era porque el clóset es muy pequeño. Yo quería una oficina ya cerrada que tuviese puertas y también porque no había un patio para Diego y queríamos un ambiente diferente, una casa más grande. Aunque no nos hace falta tanto una casa más grande, pero la realidad es que se nos hacía como que estábamos así chiquititos, como que esta casa es como que para arriba y para atrás. Es un estilo diferente. Aquí estamos en el área de lo que viene siendo la sala formal. Esta casa cuenta con cuatro cuartos, dos baños y medio porque tiene dos baños con bañera y un medio baño que está allá abajo. Entonces tienen los, como les dije, los pisos son de madera. Arriba hay tres cuartos más, arriba hay otro family, arriba hay otro laundry, abajo hay otro laundry. Eso tiene dos laundry. Esto también se la mandamos a hacer porque esta casa nosotros la construimos a nuestro gusto. Nosotros escogimos absolutamente todos los detalles de esta casa. Y para nosotros fue una ilusión bien linda porque es la primera casa que nosotros construimos a nuestro gusto. Y obviamente sí es una ilusión bien linda el hecho de que tú compres algo y tú lo veas desde cero. Y es diferente el feeling, el sentimiento de cuando tú compras algo que ya está hecho que alguien más lo construyó. Pero it's okay. Esta rosa la cogimos también nosotros y todo, o sea, literal todo. Tiene aquí un pequeño fireplace. Aquí antes había un televisor que lo tenemos que después tapar este bollo con calma y tapar todo esto y volverlo a pintar. Este yo se lo voy a dejar a los nuevos inquilinos. Me encantó mucho esta casa porque tenía ventanas súper altas y realmente pues entra luz, pero no lo suficiente. Pero entra luz. Sí, pero porque pues como está la casa al lado. Si esta casa fuese de esquina, lo cual no lo es, hubiese sido más lindo y toda la luz natural que entraba. A mí una de las cosas que no me gustaba de esta casa es que me arrepentí después de haber cogido un piso como este porque el piso es tan oscuro que se cae cualquier cosa y todo se ve. Hace que se vea todo más oscuro. Al igual que pues obviamente puse las cortinas oscuras y es como que me arrepiento también de eso. Este es el área de la sala. Aquí también el área del comedor, que aquí era donde antes estaba mi comedor, color blanco, mármol aquí arriba. Redondo. Redondo. O sea, aquí como que me han dado un comedor redondo para que pues haya bastante espacio. Acá es la cocina y la cocina para mí era súper cómoda, súper perfecta. No tenía quejas de la cocina con excepción del tope. Este tope no lo vuelvo a coger, no lo recomiendo. Mira, se mancha muchísimo. Se te cae una gota de agua y si tú no lo limpias al instante, esa gota se va a quedar ahí por el resto de la vida. O sea, literal se mancha demasiado, pero la cocina está bien chévere, el espacio. Y otra cosa que no me gusta de esta cocina es que si tú estás cocinando, no hay un televisor que tú puedas ver. El televisor está allá, acá, en esta pared. O sea, no puedes como que compartir con la gente y ver lo mismo. Mientras cocina. Mientras cocina. O sea, que yo no cocino, pero sí friego. Y nada, todo súper chévere, me gustaba la cocina. Entonces aquí está el pantry, está medio normal, manchado, tenemos que ir a pintar ese pantry. Microondas, estufa, aquí pues obviamente la área de la nevera, que ya eso lo quitamos. Entonces acá está el laundry de abajo. Es el laundry que más nosotros utilizábamos. Esto sí se lo hicimos nosotros hace cuatro años. Esto lo hice yo y después se le puso como... Lechada. Lechada, grout, eso yo iba a decir. Y esto también se lo mandé a poner, yo lo diseñé, esto no estaba. Yo lo diseñé en papel, alguien lo recreó en 3D y me lo hizo. Un evanista me lo hizo. O sea, este lo de, era bien, bien sencillo. No había nada, bueno, no había gabinete, era nada más, esto estaba así. Era un simple tope para arriba y ya. Y pues yo le quería dar un gustito. Bueno, les voy a enseñar el patio, pero no estoy orgullosa de cómo se ve, porque se ve bien sucio. La pérgola y la terraza es bien larga, es 25 de largo. Y es una de las pérgolas o terrazas más grandes que hay en esta comunidad. Y para pedirle permiso a Leishoway, hay un conejo. Para pedirle permiso a Leishoway fue un problema, pero se logró. Venezuela, Puerto Rico se logró. Pues entonces se hizo todo esto nuevo. Y esta es la razón por la cual hacía falta un cambio. Porque nuestro patio no es un backyard, es un side yard. La casa, esto queda al lado de la casa, no queda atrás de la casa. Entonces es algo bien angosto, que literal de ancho nada más tiene 14 de ancho. Y es bien pequeño, así que ya te imaginarás que es como en forma de cone. Empiezas muy ancho y terminas así finito. Entonces la parte finita termina allá. Y para cuando la compramos está perfecto, porque aún así nosotros no somos personas de patio, no nos gusta hacer la grama. Aquí no hay grama, aquí lo que hay es piedra. Pero en conclusión, hicimos esta terraza, la hicieron. Nosotros la volvimos a repintar. Y yo instalé esto el año pasado o antipasado. Sí. Se veía bien lindo cuando había muebles, pero obviamente ya no hay nada. Y hay que darle una muy buena limpieza también. Y llegamos al segundo nivel. Creo que esta era otra razón de la cual nosotros también quisimos irnos, ¿verdad? Porque ya estábamos cansados de subir las escaleras. Las escaleras cansan. Y Diego decía, estoy bien cansado, ya no quiero subir las escaleras. Pues ajá. Esta área es la área del family. Le dejamos los muebles a los futuros inquilinos porque ya nosotros no los necesitamos. Y los íbamos a donar y ella los quiso. Así que los muebles se quedan. Esta área de aquí era súper chévere para tirarse ahí, para ver televisión todo el día. Y como que era que aquí hay espacio para hacer otras cosas, ahí están los otros tres cuartos. Aquí hay un laundry. También le dejé la lavadora. Y la secadora a ella. Y esto es el segundo laundry. Porque como les dije, aquí hay dos laundry. Que no sé por qué habían dos laundry. Ese laundry no es uno que nunca usaba. Nunca lo usábamos realmente. No lo necesitábamos. Entonces este es el área de mi oficina. Estaba súper chévere, pero si yo tenía llamadas telefónicas. Aquí se escuchaba todo lo que yo hablaba, se escuchaba abajo. Entonces los que estaban viendo televisión ahí o abajo no me dejaban hablar por teléfono porque no es una oficina privada y no se cierran las puertas. Era cool, pero no lo suficientemente práctico para lo que yo necesito. Entonces Diego como estaba más pequeño. Diego corría por aquí. Bueno, pequeño no afectaba, pero ya cuando Diego ya está más grande, siempre corría a hablar contigo, a darte un beso. Y yo decía, mami, ¿puedo tener un beso? Y Diego se sentaba aquí y Diego me esperaba aquí a que yo terminara y hacía trabajo aquí conmigo. Y él se metía en mis conversaciones o yo no podía, no hay puertas. Estuvo cool, estuvo divertido mientras duró. Por acá está el baño completo, que es el baño que era básicamente de Diego. Sí, porque los otros cuartos no se usaban. Baño de Diego, o inodoro y su bañerita. Era bastante cómodo este baño, no estaba mal. Que tampoco se usaba, porque Diego siempre se bañaba abajo. No se usaba, Diego, Diego odiaba estar arriba. A él le gustaba su cuarto, pero le gustaba más abajo. Este era el cuarto de Diego, el cuarto de mi chiquitín. Debo decir que estos tres cuartos de aquí arriba sí son más grandes que la casa nueva. El master, el closet y el baño de nuestra casa nueva es más grande que acá. Así que hay unas cosas que obviamente no puedes tener todo perfecto, pero este cuarto era enorme. Y mira, aquí también hay que tapar todos estos huecos. Todos estos huecos hay que taparlos, más silla, ¿ves? Sí, más silla, una buena pintura. Hay que hacer las cosas bien, porque no quiero después problemas con los inquilinos. Dejárselo perfecto. Y aquí también entraba mucha luz natural y eso me encantaba. El closet también tenía un muy buen size. Mira todo lo que hay que pintar. Sí, Diego hizo eso antes de irnos. Diego, tirando, hay unos muñequitos que son como unos gummies. Que se pegan. Y se pegan, pero entonces los gummies estaban como sucios y los tiró a la pared. A los últimos días de irnos y ensució la pared, porque Diego no es de ensuciar paredes. Esta es la primera vez en cuatro años que él hacía eso, pero eso se va a arreglar. Entonces, por acá era otro cuarto. Súper cómodo. Aquí fácilmente cabía una cama king. Este es el último cuarto. Este cuarto... ¡Uy, mira! Oh, man. Te tienes que llevar tu PlayStation, que lo puedes tirar ya para la basura. ¡Guau! Gracias. Y el televisor. Se nos olvidó el televisor. ¿Qué es eso? Ese televisor no nos tenemos que llevar, pero yo le estoy regalando a la tenant. Le estoy regalando esto. Le estoy regalando el escritorio. Y le estoy regalando esta daybed, que es una cama twin arriba, cama twin abajo cuando la saca. Un clóset, que yo todos los clóset los tenía llenos de mi ropa. Y tiene un buen size también los clóset. A mí esta casa de verdad sí me gustó, pero ya todo tiene su fina... No creo que ya hay más nada. Entonces, acá arriba está el ático, que ahí es donde realmente se cambiaba el filtro del aire acondicionado. Y lo cool también de esta plaza era esto, que también se lo mandamos a hacer, porque esto se supone que era cerrado en una pared. Este es nuestro super house tour de nuestra casa. Espero que les haya gustado. Estamos contentos. Yo digo que yo estoy súper feliz en la casa nueva que yo estoy. Yo no estoy para nada arrepentida. Estoy bien contenta del cambio, porque ya llevamos ya como un mes en la casa nueva. Este sábado se cumple un mes. O sea, ya. En varios días se cumple un mes. Estamos muy felices del cambio, de la decisión, del espacio nuevo, del patio, del trampolín que Diego tiene. Y estamos bien excited de ver cómo estos nuevos inquilinos la van a aprovechar y que no me la destruyan. No, pero ya están bien excited. Los conocimos y son bien chéveres. Están súper excited. Yo entiendo que van a ser buenos inquilinos. Yo entiendo que sí. También son... Ellos son jóvenes. Ella también es realtor. Eso que yo opino que también va a ser igual de cuidadosa que yo. Vamos a ver. Pero nada, familia. Hasta aquí ha llegado este video. Gracias por ver todos nuestros videos, por apoyarnos, por escribirnos en Instagram, que siempre nos escriben cosas lindas en Instagram. Gracias por todos sus mensajes que siempre los estamos contestando. Ustedes saben que me escriben en Instagram y yo siempre estoy ahí contestando. O puedes dejar comentarios abajo de este video que tú piensas que te pareció este house tour. Pronto viene el house tour de la casa nueva terminada. Porque no se las hemos mostrado, así que no te pierdas ningún video que está por ahí por venir. Gracias por ver todo. Los queremos un montón. No olvides suscribirte, dale like, dale share y chequeamos bendiciones. Bye, bye.